Porque batallan mucho para hacer las citas, no te agarran las llamadas, estás batallando, llamas y llamas y no. Para nadie es un secreto que obtener una cita en los consulados de México se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos. Duré como dos años marcando, al principio no había línea, hace como un año creo que no había línea y después ya sonaba, pero no había cita, no había cita, no había cita. A partir de la próxima semana usted tendrá una opción más para lograr hacer esa cita y es que podrá usar la aplicación de WhatsApp. Que a partir del 22 de mayo las citas podrán hacerse también desde un WhatsApp. El número telefónico al cual podrán acceder es el mismo que se tiene para las actuales citas telefónicas de mi consulado. Es decir, el número que deberá usar para el WhatsApp es el 424-309-0009. Recuerde que empezará a funcionar a partir del lunes 22 de mayo y a muchos ya les gusta la idea. Es excelente, más rápido. Es una buena opción para toda la gente porque es una aplicación que normalmente muchos hispanos usamos. Esto es parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia de la infraestructura tecnológica de toda la red de consulados. Con esto se busca también acabar con el tráfico de citas. Es decir, que la gente tenga que pagarle a un tercero para obtenerla. Evitar la problemática que dice la gente, que tienen que acudir a terceras personas, que les cobran por hacer las citas, porque les resulta difícil hacerlas por internet, está esta opción de WhatsApp. Sí, es hora de que amplíen más el sistema para la cita, porque así cuesta mucho. Recuerde que necesita cita para cinco trámites básicos, como es pedir pasaporte, matrícula consular. Si requiere su credencial del INE también, si requiere usted un registro civil, si usted necesita un poder notarial, también se requiere cita. En San José, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.